¿Qué tal amigos? Bienvenidos al primer episodio de Historia y Cultura Yo soy Lucius y hoy nos acompaña Fabio Valverde que es un coleccionista de piezas, más que todo militares, costarricenses digamos costarricenses, que se relacionan con otro país ahora vamos a ver por qué nada más quería decirles, antes de que Fabio empiece a mostrar sus piezas que esta es una serie de videos que yo siento que que tal vez la gente no conoce la historia costarricense y tal vez por eso no la aprecien entonces pues la idea de estos videos es más que todo dar a conocer un poco de historia ahora sí, adelante Fabio, muéstrenos qué tiene ahí está bien, primero que todo es un honor para mí estar en estos videos y vamos con mi pieza favorita que es este casco es un casco que se utilizó en la guerra civil de 1948 pero además de eso se utilizó en la primera guerra mundial aquí dice, aquí hay algunos marcajes verdad aquí dentro del soldado que lo utilizó y la fecha verdad, 1917 sí, digamos, este se le conoce como Dove Boy tradicionalmente uno los ve y uno dice es un Brody pero realmente el Brody es el casco británico de 1915 sí, además este simbolito que trae acá es de defensa civil bueno, este casco fue utilizado por un soldado liberacionista la familia de este soldado al ver que yo coleccionaba estas piezas me la donó y bueno, para mí fue un honor total yo sí que no vendería una vara así no sé ni la regalaría nada o sea, si me vuelve a ir asado sí, bueno, es que como ellos ven que yo aprecio como estas cosas un poco más sí, 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 que les puedo dar un mejor cuidado pero sí, esta es una de mis piezas favoritas esta pieza era usada también por el ejército de Costa Rica este, en los combates pero, bueno, a esto se le conoce mucho como, este, pertrechos de guerra ajá, 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 sí, sí esta, por ejemplo, fue que este soldado liberacionista este soldado revolucionario capturó este casco y lo utilizó él porque por supuesto los revolucionarios carecían mucho de equipo entonces necesitaban equipo para protegerse para estar más cómodos, ¿verdad? entonces este es uno de esos cascos utilizados en esa en la guerra de 1940 ok, bueno, vamos con la siguiente pieza bueno, la siguiente pieza es esta bueno, en Estados Unidos, el país de origen de estas cachuchas se les dice Garrison Cap, ¿verdad? pero aquí en Costa Rica se les dio el nombre de cachuchas, ¿verdad? esta es... eso es un nombre como en Costa Rica, no es como, digamos, España la verdad, no estoy seguro, pero los excombatientes del 48 y personas que vivieron como esa época les llamaban a estas cachuchas usted les decía Garrison y obviamente ellos no estaban familiarizados con esa palabra, ¿verdad? a estos se les llamaban cachuchas y algunos les llaman boinas pero no, son cachuchas en Costa Rica se les conoce como cachuchas esta franja de color rojo esta linea de acá significa que bueno, lo rojo es de artillería estas son de artillería este... tal vez algunos que no saben, artillería es... todo lo que son cañones cañones y... también, pues... en... bueno, en el 48 lo que fueron ametralladoras ah, ok, ok ametralladoras más que todo, lo pesado lo pesado entonces esto... aquí está, esta cachucha en las siguientes imágenes aquí el Fabio nos tiene unas... unas fotos donde se puede apreciar este... aquí está la evidencia de... de cómo se usaron las cachuchas en Costa Rica esa fotografía es de... la invasión de 1955 eh... cuando... Calderón Guardia y Teodoro Picado Michalski eh... intentan invadir Costa Rica con el apoyo de... la Guardia Nacional de Nicaragua y algunos aviones venezolanos eso yo creo que es una guerra que... casi nadie la conoce, yo creo no, no, es una guerra muy poco conocida de hecho yo creo que... eh... eh... los... o sea, hasta que me empecé a investigar por mi cuenta la conocí pero como que en el colegio digamos no se ve nunca no, son guerras... eh... bueno, principalmente en los colegios y escuelas no sé por qué motivo, pero... eh... esto es un tema que hay que tocar es realmente... este... preocupante que estos soldados que dieron la vida por el país eh... sean olvidados totalmente y... más que todo por el sistema educativo ¿verdad? porque... como dice... eh... mi amigo Luis estas guerras... eh... prácticamente... que se tocan muy por encima como una guerra olvidada casi sí, eh... por ejemplo... eh... en libros de estudios sociales media página de lo que fueron los conflictos este... pero... estas fotografías muestran el desfile de la victoria de soldados costarricenses eh... que participaron en la gesta del cincuenta y cinco este... es bien sabido que esa guerra fue muy corta fue relativamente corta pero... eh... bueno... el dictador de Nicaragua Anastasio Somoza y... Teodoro Picado Michalski Calderón Guardia este... los cuales perdieron en la guerra del cuarenta y ocho eh... quisieron derrocar a... José Figuérez Ferrer un presidente que fue electo democráticamente ¿verdad? básicamente sí y... si quiere pasemos a la siguiente pieza eh... si bueno... eh... esta es una... la cruceta... eh... Collins esta fue una de mis primeras piezas ¿verdad? era... era una... era de mi papá entonces tiene ahí como... si... tiene un... significado especial significado... eh... sentimental pero sí eh... aquí trae el nombre de... de una persona no investigado si estuvo en combate eh... Osvaldo Villalobos ¿verdad? eh... esta cruceta... eh... estas crucetas las crucetas Collins eran utilizadas por la policía y... también... eh... por el ejército de Costa Rica ¿verdad? este... si quiere... si quiere... saquela ahí como para que... eh... estas crucetas... esta cruceta... se usó en varios conflictos ¿verdad? eh... uno... de los que me gustaría mencionar este... y otra guerra olvidada lastimosamente muy importante... la guerra de Coto en la guerra de Coto los soldados llevaban su cruceta ¿verdad? y alguno que otro... eh... campesino que se enlistaba al ejército llevaba su cruceta si... es una... es una guerra en 1922 no... 1921 21... ok... perdón ahí el... si... eh... la guerra de Coto es un conflicto que se da... eh... en 1921 este... Costa Rica eh... bueno... el... Panamá invade el... Panamá invade... lo que es este... los márgenes de Coto y el... el ejército de Costa Rica va y toma esa zona y... el... 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 este... ahora vamos a hablar de esta pieza muy significativa ¿verdad? con la uve este... bueno... esta es una... igual una cachucha pero esta es... este... más que todo... más civil más... más... este... rebelde más utilizada por los rebeldes estas cachuchas este... las mandaban hacer los... los soldados revolucionarios bueno... eh... un relato de... de un soldado del 48 con el que yo hablé hace tiempo me decía que estas cachuchas eran hechas de... de... de pantalón del mismo pantalón de ellos entonces que ellos iban a la guerra pero... ellos también querían una... querían una cachucha ¿verdad? o algo... por decirlo así algo... militar ¿verdad? entonces ellos agarraban eh... algún pantalón una camisa e iban a las costureras y les decían que... querían una cachucha y... bueno esta es una de ellas esta es una... una cachucha de los... de... de algún soldado del 48 un... un soldado rebelde y... esa... que tiene ahí se pone una vez que... que... que ganan... este... esta... esta V que es la V de la victoria este... si se pone una vez que... que se ganó el conflicto entonces los soldados del 48 bueno los... los soldados liberacionistas los revolucionarios ponen la V como... la V de la victoria y ahí es... bueno... nuestra... nuestra pieza estrella eh... y la más... rara porque... la más cotizada la más cotizada la más cotizada porque hay muy pocos la... la pieza que yo más le envidio a Fabio si es... es un... uniforme... eh... militar de Costa Rica ¿por qué digo militar? porque... evidentemente lo es lo que pasa es que no estoy muy seguro de... de qué época sin embargo... eh... aquí en pantalla va a mostrar alguna... una... una fotografía de que este estilo de uniforme se usó en la década de los cuarentas también entonces... esto es estar viendo un... un uniforme también del ejército de Costa Rica este... bueno... este uniforme perteneció a un soldado que estuvo en la guerra de 1948 y también estuvo en la guerra de 1955 este... y si... es... es un uniforme bastante bonito esto... eh... esto se llaman forrajeras ¿verdad? esto que trae aquí que es como más para gala y... esto es... son punteros esto se llaman punteros y bueno... este... de ahí... en... en Costa Rica se hacían las cosas muy bien hechas se hacían como muy bien hechas ¿verdad? las... era todo muy impecable ¿y los detalles de los botones con... con el escudo? los botones con el escudo de Costa Rica hasta el... muy detallado y... el pin de Costa Rica y hasta... bueno... un parche que... estos... estos parches son como el... de los cincuentas ¿verdad? este... este... y si... este es el... la pieza estrella un uniforme utilizado... bueno... eh... utilizado en... y... y... si... bastante... bastante bonito ¿verdad? si... una pieza súper rara eh... si... es bastante rara yo... nunca había visto... creo que nunca había visto uno... un ejemplar... un físico digamos... si... si... es bastante bonito y... este Kepis... si... si... que sabemos que... que estuvo en... en... en mil novecientos cincuenta y cinco... es... eh... muchos de los soldados que iban a la... a la guerra del cincuenta y cinco... eh... o al conflicto del cincuenta y cinco iban con un Kepis como este... ¿y ese era hecho aquí o...? eh... si... algunos de los Kepis... y... y esto hay que aclararlo... algunos de los Kepis como este... y Cachuchas... eran hechos aquí en Costa Rica... si... este... incluso este uniforme... para que sepan... este uniforme... fue hecho aquí en Costa Rica... eh... pero la tela... la tela es inglesa... teach people people people... bueno amigos... ese ha sido el... el video de hoy... espero que... que... hayan aprendido bastante... muchas gracias Fabio... por... por habernos... por haber compartido... estas piezas maravillosas... maravillosas... y... algo más que quiere agregar ahí... o...? eh... bueno... finalmente... eh... es una opinión personal... verdad... creo que... el costarricense debe saber de dónde viene... y... apreciar... eh... su historia... verdad... apreciar... que... y como... como costó... alcanzar esa democracia en el 48... digamos... si... como... costó alcanzar la democracia... y... y muchas cosas... de las que gozamos actualmente... es gracias a estos valientes... que vieron su vida por el país... y bueno... pues... sí... darles el reconocimiento... verdad... aunque sea... bueno... con eso... concluimos amigos... y... muchas gracias... chao... y... 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 también...